¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Está volando! Una muchacha bonita me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa conquistó mi corazón Yo sé muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Hoy yo te dejo la mía, la cambio de tu cuerpo Estoy sediento de tus caricias, cada momento quiere estar contigo Doñar despierto, mientras te mima sobre tu pecho Estar dormido Te pasa el tiempo y todavía sigue esperando a que te decidas Que es un tormento si no eres mío Porque en silencio se va la vida Y no sé si tienes entre nosotros un amor correspondido Siento cuando miro tu rostro que solo me quieres como amigo Que lindo se sintiera entre nosotros un amor correspondido Siento cuando miro tu rostro que solo me quieres como amigo Si no quieres verme triste, solo dame una esperanza Porque el corazón me dice que persevera a casa Si no quieres verme triste, solo dame una esperanza Porque el corazón me dice que persevera a casa Cuando vengas en mis brazos No te vas a arrepentir, te digo Porque sé que paso a paso No quiero hacerte feliz, cariño Paso a paso Paral Raven y Michelle Pueba 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!